Ya llegan, adiós. Ya llegan con sus botes también. Dale, dale, dale. ¿Cómo ustedes necesitan el bot? ¡Dale! Para allá, por el frente, no. Para que no brinque aquí. ¡Dale, para allá! ¡Dale, para allá! ¡Dale! 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 ¡Acabamos ya! ¡Cállalo! ¡Cállalo! ¡Suscríbete! 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 ¡Está ahogando! ¡Está ahogando güey! el agua con hielo le hizo daño se esta ahogando no se porque esta flotado la broja se mojarían los cables o que? no no prendiera si no prendiera no prendiera la resistencia bueno eso como se enfrente ya por Nada más le pides fuerza y se apaga Si